Este es el estilo único y clásico de nuestras joyas del recuerdo. Heriberto Destructor. El Destructor. Este es el estilo único y clásico de nuestras joyas del recuerdo. Heriberto Destructor. ¡Vamos, vamos, vamos! Dicen que las mujeres ya no tienen compasión Si uno se enamora ya no tiene salvación Dicen que las mujeres ya no tienen corazón Si uno se enamora ya no tendrá salvación Dicen que las mujeres ya no tienen compasión ¡El Iberto Destructo! Música del Recuerdo Ataja mamita, culo cachorro El Destructo Música del Recuerdo 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 Chau. Chau. Esto es el estilo único. El clásico de nuestras joyas de recuerdo. ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! Este es el estilo único. El clásico de nuestras joyas de recuerdo. ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! Este es el estilo único. El clásico de nuestras joyas de recuerdo. ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! ¡Eliberto Destructor! Este es el estilo único. ¡Eliberto Destructor! El Rey de las Guitarras, Ediverto Destructor 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 El Rey de las Guitarras, Ediverto Destructor